Hoy prepararemos tarta de queso crema sin horno. Bienvenidos a Enamórate de la Cocina. Ingredientes Para la base de la tarta, un paquete de galleta y 100 gramos de mantequilla. 500 gramos de queso crema o filadelfia. 150 gramos de azúcar, 500 mililitros de nata, este molde para tarta, un papel de horno. Y vamos a empezar. Derretimos la mantequilla medio minuto. Ya está lista. Troceamos todo el paquete de galleta y vamos a triturar poco a poco con la batidora. Vamos a ir añadiendo poco a poco y vamos a ir triturando. Cuando terminemos de triturar añadimos la mantequilla. Y mezclamos con la batidora. Una vez mezclada, ponemos el papel de horno en el molde y colocamos la base de galleta con mantequilla. Extendemos con las manos hasta cubrir toda la base del molde. Una vez cubierta, vamos a pasar a hacer la mezcla de la tarta. En la nata de montar añadimos el azúcar. Y con una batidora de varillas vamos a batir hasta llegar al punto deseado. Intentar batir en un molde más grande. Como ven, a mí se me está saliendo fuera. Hay que hacerlo a buena velocidad. Como ven, ya va cogiendo punto y hay que seguir batiendo hasta esperar que las ondulaciones lleguen a ser muy, muy marcadas. Ya está listo. Ahora vamos a añadir el queso crema o filadelfia. Recordar que dos botes pueden llegar a medio kilo. Volvemos a batir para que quede bien mezclado el queso crema. Ya está listo, así que vamos a ponerlo en el molde. Como ven, esta tarta es facilísima y en menos de 10 minutos puedes tener un postre para alguna festividad. Yo en esta ocasión le pondré decoración un poco de mermelada de fresa que he batido con un poquito de agua para que pueda ser más líquida y poder trabajar con ella. También se puede comer la tarta tal y cual está. A mí me gusta así, sin nada. Pero hay gente que le gusta con mermelada. También puedes cubrir totalmente de arándanos. Hay gente que lo come con arándanos. Como ven, aquí tengo la mermelada ya batida con un poquito de líquido. Y lo que voy a pasar es a desmoldar, a quitar el papel de horno. Con mucho cuidado hay que quitar la base y con mucha delicadeza para no romper la base de galleta, vamos a ir quitando el molde muy lentamente. Vamos colocando sobre la base que vamos a utilizar y vamos quitando muy lentamente el papel. Y listo, ya está. Dejaremos reposar una hora en el frigorífico. Ahora yo le voy a poner de forma muy rústica un poquito de mermelada de fresa, porque antes dije que a mí no me gusta con mucha mermelada. Entonces solo le voy a poner un poquito de mermelada. Vosotros podéis cubrir toda la tarta con mermelada. Les quedará un color rojito muy lindo y a la hora de cortar le quedará muy preciosa su tarta. Ya está lista para disfrutar. Si te gustó esta receta, te animo a que te suscribas a mi canal. Ahí encontrarás recetas fáciles, caseras y muy ricas. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta aquí.